Bueno, buenos días, gracias por su asistencia. Es un honor como Ministro de Cultura participar en esta rueda de prensa para comunicarles la aprobación hoy por el Consejo de Ministros de las Medallas de Oro al Mérito de las Bellas Artes, que es una cita anual, que este año ha distinguido a 37 personalidades e instituciones de la cultura. Y creo que estas medallas son una forma inmejorable de mostrar el orgullo, el orgullo como país, por nuestra cultura, reconociéndola en su labor y en su dignidad. Voy a leerles ahora mismo la lista de las personas a las cuales se les ha concedido la Medalla de Oro y luego destacaré algunas cuestiones en relación a los nombres que les voy a leer a continuación. Las personas que el Consejo de Ministros ha decidido otorgar la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes son Carlos Muñoz de Pablos, Carmen Acedo Grande, la Fundación Museo Sorolla, el Centro de Conservación y Restauración de Documentos Gráficos de la Isla de la Palma, el Museo Chiglida Lecu, la Revista Patrimonio Cultural y Derecho, la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro, la Obra Cultural Balear, Isabel Campo Vilar, Albert Serra Juanola, José Luis de Castro Zaera, Isabel Peña Domingo, Pablo Berger Uranga, a título opóstomo, Iziar Castro Rivalulla, a título opóstomo también, Patricia Ferreira Mañá, el Ranchito Imagen Digital SLU, María Purificación Candela Álvarez Sol de Villa, José Luis López Dinares del Campo, a título opóstomo también, María Teresa Campos Luque, Rodrigo Bercovich Rodríguez Cano, Modesto Lomba Caneda, Antoni Ross Marvá, la Fundación Victoria de Los Ángeles, la Fundación Alicia La Rocha, Antonio Rodríguez Najarro, Lucía Lacarra Buruchaga, Gema Cuervo de Igartúa, María Victoria Peña Carulla, Vicky Peña, José Sanchís Sinisterra, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Juan Gópez Gómez Cornejo, José Palacio Iglesias, Estopa, David Muñoz Caldo, José Manuel Muñoz Caldo, Gloria Pérez Salmerón, la Fundación Bromera, para el fomento a la lectura, Carlos Pacheco Perujo, a título opóstomo también, Miguel Ángel López González, el Hermatocrítico, también a título opóstomo. Me complace especialmente que esta comparecencia sirva para rendir homenaje a las personas y actividades que acabo de mencionar y que hacen posible el día a día de la cultura en nuestro país. Saben que uno de los hilos que atraviesa nuestra concepción de la cultura en este ministerio son los derechos culturales, el acceso a la vida cultural por parte de la comunidad es uno de esos derechos y las personas creadoras son, junto a instituciones como las que hoy también premiamos, una garantía sólida de este acceso. Necesitamos a las creadoras y a los creadores, necesitamos a las personas trabajadoras de cultura, a los museos, a las bibliotecas, para que esos derechos culturales se desarrollen con plenitud. Con estas medallas, por lo tanto, reconocemos y premiamos esa labor porque sobre ella se construye ni más ni menos que nuestro rico tejido cultural. Y reconocemos también algo muy importante, la libertad de expresión que permite aquí y allá, en cualquier rincón de España, que la cultura tenga lugar. Estas medallas son también una garantía de que la libertad de expresión y de creación deben presidir todos y cada uno de nuestros gestos en defensa de la cultura, que es a su vez la defensa de nuestra democracia. Tienen a su disposición el detalle de las casi 40 personas y en días premiadas y distinguidas que les he leído. Comprobarán que es una muestra rica y diversa de la cultura de nuestro país, museos, fundaciones, gente del cine, del teatro y de las artes escénicas, del arte, de la gestión cultural, de la música, de la moda, del audiovisual, del libro y del patrimonio. De este elenco, permítame a continuación que recuerde hoy el nombre de cinco personas destacadas del panorama cultural de nuestro país que nos han dejado recientemente y que son merecedoras sin duda de esta medalla de oro al mérito de las bellas artes. Se trata de la periodista y presentadora de televisión María Teresa Campos, del escritor y profesor y comunicador Miguel Ángel López González, el hematocrítico, del dibujante de cómic Carlos Pacheco, de la actriz Isidhar Castro y de la guionista y directora Patricia Ferreira. Ellas y ellos han dejado hoy en nuestras vidas, las han transformado para hacerlas mejores y este es justamente el poder que la cultura tiene y el que hoy queremos reconocer con estas medallas. Como les he dicho, estas cerca de 40 distinciones lo hacemos con el afán de plasmar la diversidad y riqueza de nuestra escena cultural. Como ejemplo, también señalaré algunos de estos reconocimientos que quiero destacar especialmente. Instituciones como el Museo Chille de Alecu, mañana, justamente, el 10 de enero, celebramos el centenario del nacimiento del escultor. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que está trabajando ya en su 47ª edadio, o la obra cultural balear, referente en la defensa de la legungua y la cultura de las ideas baleares. En el ámbito de la escena, también lo han escuchado actrices como Gemma Cuervo, Vicky Peña, el dramaturgo José Sánchez y Nesterra, la bailarina Lucía Lacarra o el iluminador teatral Juan Gómez Cornejo. En el mundo del cine, están los directores Albert Serra y Pablo Berger, el actor Luis Zaera o la guionista y directora Isabel Campo. Y en el ámbito musical, el compositor y director de orquesta Antonio Rosmar Bá, el dúo Estopa, compuesto por los hermanos David y José Manuel Muñoz Calvo, o dos fundaciones de distinguidos nombres de la música clásica en España, Alicia de la Rocha y Victoria de los Ángeles. Y finalmente, también lo han escuchado, Modesto Lomba, en representación de la moda, o la Fundación Bromera para el Fomento de la Lectura, son algunos de estos casi 37 nombres que les acabo de leer. A todos ellos, felicidades y muchísimas gracias por todo lo que han hecho y todo lo que han aportado a la cultura de nuestro país.